La suerte de contar hoy con la presencia de José Manuel Cordero de la Universidad de Extremadura, que es un investigador de un prestigio reconocido, especialista en temas de eficiencia y productividad, en aplicación de múltiples técnicas en múltiples campos, porque le conozco en aplicaciones de educación, en temas económicos de toda índole. Y hoy en concreto nos viene a hablar sobre municipios portugueses, eficiencia y productividad tras las reformas producidas en este entorno. Agradecerte tu visita y agradecerle también la financiación a la Cátedra de Eficiencia y Productividad, patrocinada por el Santander. Adelante. Muy bien, muchas gracias Juan. Muchas gracias a todos por la asistencia, en particular a nuestro rector, que ha hecho un hueco hoy en la agenda para poder asistir. Por supuesto, también dar las gracias al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández por la invitación y a la Cátedra de Santander también. Y bueno, pues la verdad que es el segundo año que vengo a Elche, abriendo vías de colaboración con Juan Aparicio, con Jesús Pastor también. Es una oportunidad muy buena el poder venir aquí y discutir sobre temas que nos interesan. Estamos trabajando a veces en temas similares y el poder estar aquí una semana, comentar un poco temas comunes, creo que siempre enriquece y conseguimos avanzar bastante en nuestros trabajos conjuntos y no conjuntos. La verdad que se agradece mucho la oportunidad. Bueno, como ha dicho Juan, el trabajo que voy a presentar es básicamente una aplicación, va a ser más práctico, más aplicado que el caso anterior. Y bueno, pues lo que vamos a intentar es medir eficiencia y productividad de los municipios de Portugal después de una serie de reformas que se han producido y que ahora iré explicando. Y bueno, pues lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas porque las transparencias están en inglés. Ya sabéis, todo economía de escala ya tenía preparada en alguna presentación anterior. Yo creo que se podrá seguir bien. Bueno, ¿cuál es la idea de la presentación? Bueno, empezaré la presentación haciendo una introducción breve, inicialmente, que justifique un poco el porqué, bueno, pues nos hemos centrado en el estudio de estos municipios de Portugal, qué interés tiene el abordarlos. Y lo que voy a presentar, bueno, pues son dos papers empíricos, dos aplicaciones. Bueno, la primera es un trabajo que he realizado con los profesores Juan Aparici y Jesús Pastor y que ya está publicado en Applied Economic Letters. Y es, bueno, pues un análisis de la productividad, o el cambio de la productividad de esos municipios portugueses en los últimos años, en esas épocas de reformas, quiere comentar. Y el segundo es un trabajo que, bueno, pues he puesto ahí la referencia del documento de trabajo, pero es un trabajo que está en evaluación ya en una revista de alto impacto dentro del ámbito de la investigación operativa, que esperamos que pueda estar publicado pronto. Y, bueno, pues en ese caso vamos a utilizar la técnica que ya se ha comentado previamente del modelo condicional que revisaré muy brevemente, tampoco quiero volver a repetir lo que ha explicado mi compañera Cristina. Es un trabajo que he realizado en colaboración con mis compañeros en la Universidad de Extremadura, Francisco Pedraja y Cristina Polo, y una estudiante de doctorado en Pisa Flores. Bien, bueno, la estructura de los trabajos que voy a presentar, más o menos son dos trabajos, la estructura va a ser la misma, explicar la metodología que vamos a utilizar en cada uno de ellos, los datos y las variables que hemos seleccionado, que en gran medida son similares y son complementarios, los resultados que hemos obtenido en cada aplicación y unas breves conclusiones de cada uno de estos trabajos. Bueno, lo primero, ¿por qué alguien, alguna vez que he presentado esto, me preguntaba, bueno, ¿y por qué esto de los municipios de Portugal? ¿Por qué no estudian los de España? Si nos resulta más cercano. Bueno, pues, se dan una serie de circunstancias que hacen que el estudio del caso de Portugal sea muy interesante desde el punto de vista, bueno, pues, académico, desde el punto de vista del análisis empírico. Lo primero es que, para empezar, en Portugal hay un número de municipios, bueno, más reducido, en el sentido de que hay alrededor de 300 municipios, mientras que en España, bueno, pues, tenemos más de 8.000 y muy distintos entre sí, con tamaños muy distintos. En Portugal el número de municipios es más pequeño y son más parecidos entre sí, o sea, en cuanto a tamaños poblacionales, en cuanto a características, y es verdad que algunos son más grandes, bueno, sobre todo Lisboa, Porto, algunos de la Algarve, pero, en general, hay una mayor homogeneidad entre las unidades. Todos ellos persiguen los mismos objetivos, tienen más o menos los mismos instrumentos económicos, con alguna diferencia que iré comentando, y hay un gran margen de autonomía por parte de los decisores políticos, con lo cual, bueno, o sea, las circunstancias, este tipo de análisis que nos gustan a los economistas, es decir, bueno, analizar unidades homogéneas que persiguen un bien común, pues, quién lo hace mejor con los recursos que tiene y con las decisiones que van tomando. Aparte, hay disponible mucha información sobre estos municipios, hay múltiples fuentes de información en Portugal, bueno, pues, de los resultados electorales, un montón de indicadores económicos, y demás, que muchas veces en España, por ejemplo, pues, son difíciles de conseguir. Entonces, eso es una... De hecho, en España, para irse a algunos datos sociodemográficos, hay que irse a instituciones privadas, como la Caixa, que es quien los recopila. En Portugal, todos son instituciones públicas, con lo cual, uno tiene una seguridad de los datos con los que está trabajando, que vienen de una fuente fiable y objetiva, y que no tiene ningún tipo de posible interés de recopilar información más sobre unos que sobre otros. Además de todo esto, estas características que se dan, bueno, pues, el panorama de los municipios en Portugal, en los últimos, bueno, pues, tres, cuatro o cinco años, ha sufrido cambios importantes. Es decir, bueno, pues, de todos es conocido que este país, pues, se hubiera sometido a un rescate financiero en el año 2011, porque la situación de endeudamiento dentro del sector privado con el sector público era muy grave, tuvieron que recurrir a esa ayuda financiera. Se llegó a un acuerdo con la Unión Europea, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, que, a cambio de ese rescate financiero, estableció una serie de requisitos de cambios estructurales que hay que realizar en el conjunto de la economía y, en particular, en la estructura de la administración local. Entonces, bueno, pues, esto ha dado lugar a múltiples reformas, como vemos ahí, pues, en cuestión de menos de dos años ha habido tres leyes distintas que han cambiado diferentes aspectos relativos a la financiación, a la estructura de los municipios en este país. Bueno, pues, se han reducido las transferencias que estos municipios reciben, se han establecido unos, se han endurecido mucho más los límites a la deuda, se han reducido el número de funcionarios, esto que en España es algo que no se concibe, pues, ahí se ha despedido al 10%, al 10-12% de los trabajadores municipales se les ha despedido y luego también se ha llevado a cabo una medida, bueno, pues, muy criticada en muchos casos por los ciudadanos y es que se ha reducido el número de las freguesías, que esta idea de freguesías lo comento muy brevemente porque quizás a nosotros no nos suena, la idea de las freguesías es, bueno, una especie de entidad inferior al municipio que hay en Portugal, que en algunos casos en municipios grandes se refiere a barrios, pero que en municipios más pequeños, bueno, está asociado básicamente con la idea muy antigua de tener una parroquia en cada municipio y que, en el caso de Portugal, de hecho, hay cargos electos para cada freguesía, con lo cual, el hecho de poder reducir el número ha supuesto un ahorro de cargos públicos y, bueno, pues, esto le pasa que ha tenido mucho enfrentamiento por parte de la población porque hay un sentimiento mucho de estar apegados a esas freguesías pero se han reducido pues, de 4.300 aproximadamente que había, se ha reducido a 3.000, con lo cual, hay una reforma importante. ¿Qué es lo que se ha argumentado para hacer esta reforma? Bueno, pues, la idea que hay detrás de estas reformas es, bueno, pues reducir los costes y, a priori, pensar que si se reducen los costes se va a conseguir mejoras en términos de eficiencia y, entonces, eso es lo que nos preguntamos si realmente se ha conseguido ese objetivo si con las medidas de reforma que se han tomado bueno, pues, se han conseguido esas mejoras de eficiencia que se perseguían. Por tanto, bueno, nos prendeamos dos cuestiones básicas que planteamos o que queremos responder es, bueno, pues, cómo han afectado esas reformas en términos de cambios en la eficiencia y la productividad y para eso, bueno, pues, lo que vamos a hacer es un análisis bueno, pues, un análisis específico de la productividad y para ello vamos a utilizar el índice de Malquist global y es el trabajo que voy a presentar en primer lugar bueno, este índice de Malquist pues, aunque lo voy a explicar casi, bueno, pues, lo podía explicar mucho mejor que yo el autor que lo tenemos aquí entonces, bueno, pues, intentaré no estropear la explicación entonces, bueno, pues, el índice global que tiene una serie de características que luego comentaré o una serie de ventajas y, bueno, pues, luego lo que vamos a hacer es, bueno, pues, en ese primer análisis solo vamos a tener en cuenta por así decirlo los inputs, los outputs de los municipios los recursos con los que cuentan y, bueno, pues, los servicios que van a proveer pero no tenemos en cuenta en ese primer análisis bueno, pues, el entorno socioeconómico en el que los municipios están operando entonces, eso es lo que vamos a hacer en el segundo análisis tratar de incorporar esa información para ver, bueno, pues, si unos municipios están en un entorno económico peor eso puede afectar a sus niveles de eficiencia bueno, eso lo vamos a hacer con los modelos de eficiencia condicional que, bueno, se han explicado en la ponencia anterior y que, bueno, comentaré sobre todo la parte que no se ha explicado antes que es cómo se puede explicar a posteriori ese efecto de las diferentes variables bueno, esa metodología pues, como ya se ha dicho fue desarrollada por Darai Ushima en unos artículos del año 2005-2007 pero nosotros vamos a hacer una vamos a aplicar una extensión posterior desarrollada por Maestro Marco Ushima que permite trabajar con datos de panel bueno, bueno, algunas otras cuestiones ver un poco la evolución ver que si existen diferencias esto nos parece relevante entre los municipios entre aquellos que tienen diferente tamaño o cuestiones de estas morbosas que a veces gusta que es que si los de los municipios gobernados por partidos de derecha o de izquierda eso puede tener una influencia sobre la eficiencia bueno, pues también vamos a explorar algo al respecto bueno, muy brevemente ¿qué se ha hecho previamente? antes de decir bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? bueno, pues básicamente los estudios previos que hay sobre eficiencia de municipios bueno, podemos distinguir dos líneas de investigación fundamentalmente bueno, pues hay una línea que se centra en evaluar servicios públicos o servicios locales específicos de limpieza policía pues está ahí bibliotecas recogida de basura agua, etcétera hay muchísimos y bueno, pues el problema que nos planteamos cuando intentamos enfocar este tipo de análisis o que se plantean es que al no haber contabilidad de costes en el ámbito municipal es muy difícil asignar los inputs es decir, los trabajadores bueno, en algún caso si es posible sobre todo el servicio de recogida de basura en algún caso pero otros tipos de inputs o de gastos generales son muy difíciles de asignar a una determinada función porque las formas funcionales de la contabilidad bueno, pues siempre está sujeta a críticas entonces bueno, nuestro enfoque sigue la segunda línea que es analizar la eficiencia global del municipio es decir, tomando todos los inputs con los que cuentan básicamente trabajadores todos sus gastos de capital y corrientes bueno, pues todos los servicios que van a producir hay toda una línea hay estudios de este tipo bueno, pues recientemente hemos visto varias publicaciones con revisiones de la literatura podemos encontrar estudios en multitud de países he puesto ahí algunos y evidentemente también ya los hay previos en Portugal los hay algunos por esas características de que hay disponibilidad de información y bueno, pues unidades homogéneas y demás ¿qué es lo que hace la mayoría de esos estudios? bueno, pues la mayoría ha optado por técnicas no paramétricas no todos pero la mayoría técnicas más flexibles y la mayoría se refieren a un único año con lo cual aquí tenemos una prioridad de aportación que nosotros bueno, pues nos referimos a un periodo a un periodo que como veremos es de seis años normalmente los inputs bueno, pues como ya he avanzado pues están fundamentalmente representados por el personal con el que se cuenta y con los gastos a veces se distingue entre corriente y de capital otras veces se juntan y los outputs básicamente son los servicios que se ofrece a la población ¿vale? pues multitud hay multitud de servicios distintos nosotros vamos a intentar captar los más importantes y para los que no podemos captarlo pues utilizaremos un pequeño truco que luego comentaré bueno, y solo algunos algunos factores o en algunos estudios normalmente los más recientes se explora el posible efecto de esas variables exógenas pero siempre a posterior es decir bueno, tenemos a unos municipios que son más o menos eficientes y decir bueno, pues ¿qué puede estar explicando eso? pero no se incorpora esa información para construir el índice bueno, pues esa es la aportación de nuestro segundo el segundo paper que voy a presentar es intentar incorporar esa información a la hora de construir los índices de eficiencia bueno primer paper bueno, este paper como he dicho centrado en medir la productividad ¿qué es lo que hemos hecho? bueno, aquí es un trabajo que iniciamos precisamente pues el año pasado octubre del año pasado tuve la oportunidad de venir a la universidad Miguel Hernández al CIO colaborar estar discutiendo sobre este tema ya tenía la base de datos preparada y lo comentamos con Juan con Jesús la posibilidad de poder aplicar esta técnica y bueno pues ya los resultados los obtuvimos y como digo ya el artículo incluso está publicado ¿qué es lo que hacemos? pues utilizar el índice de Malcois Global aplicarlo a esta base de datos bueno este índice bueno pues en su desarrollo inicial permite distinguir la habitual distinguir entre los dos componentes que afectan a la productividad el cambio tecnológico o el cambio el efecto catching up en mejoras o acercamiento a la frontera por parte de las unidades nosotros lo que hemos hecho es una extensión ya incluso teniendo en cuenta un tercer elemento un tercer componente que es la eficiencia de escala con la idea de que hay municipios de diferente tamaño y podemos encontrar cuestiones de escala o posibles efectos de escala bueno pues en la operación bueno pues ya conocida el índice bueno pues valores mayores que 1 pues son mejoras en la productividad valores menores que 1 pues empeora la productividad ¿por qué utilizamos el índice en global de Malcois? bueno pues aparte de de Jesús lógicamente pues es el autor y planteamos o consideramos que era una buena opción bueno porque tiene una serie de propiedades que mejoran el índice de Malcois tradicional pues la posibilidad de tener circularidad es decir bueno pues facilitar un poco la comparación entre diferentes periodos sin tener que identificar un periodo como referencia el poder tener una medida única sin necesidad de calcular medias geométricas y el hecho de que bueno pues evitamos posibles problemas de infactibilidad a la hora de calcular bueno pues determinados componentes del índice de productividad bueno pues aplicamos como digo esa técnica a nuestra base de datos compuesta por 278 municipios en realidad en Portugal hay 308 pero hay 30 que hemos dejado fuera que son los que pertenecen a las islas de Madeira y Azores bueno pues porque tienen características muy específicas también no proporcionan toda la información relevante entonces de hecho incluso consultamos con algunos profesores en Portugal este trabajo lo presenté hace ya un año así en Portugal con diferentes colegas de la Universidad de Algarve y bueno me vino muy bien para recabar un poco un conocimiento de personas que conocen el sistema municipal en Portugal y me recomendaron que era mejor dejarlo fuera porque podrían distorsionar el análisis de hecho inicialmente lo hicimos con los 308 y casi todos bueno este análisis no pero si el otro con el modelo condicional y muchos de ellos estaban en la frontera por el hecho de que bueno pues tenían eran outliers seguramente dentro de la distribución así que al final los dejamos fuera el primer análisis seis años de 2009 a 2014 ¿por qué cogemos esos años? bueno pues lo que hacemos es básicamente coger un periodo electoral completo que se inicia en 2009 hubo elecciones locales en el año 2009 y otras en el año 2013 entonces en esos años 2012 y 2013 cuando se producen las reformas nos gustaría pues poderlo ampliar a muchos más años para poder ver el efecto de esas reformas pero bueno el último año para el que disponíamos de datos era 2014 y como vamos a ver ya se ve un poco ese efecto ¿qué variables hemos utilizado? bueno pues como output como decía pues utilizamos indicadores de los servicios por los municipios en Portugal tenemos tres variables que representan seguramente tres de los servicios más importantes que son bueno la construcción de edificaciones las licencias urbanísticas las toneladas de residuos recogidos y y el agua ¿vale? tres servicios municipales lógicamente hay otros muchos servicios pero primero no hay información sobre todos y también tenemos un problema es que si metemos muchas variables pues perdemos bueno discrecionalidad en el análisis tampoco podemos meter 8, 9, 10 outputs porque entonces casi todas las unidades se nos situarían en la frontera bueno pues entonces lo que hacemos es una técnica o una práctica habitual en este tipo de estudios en el ámbito municipal es utilizar la población como un proxy del resto de los servicios es decir cuanto más población más servicios tendrás que ofrecer entonces bueno aunque no es en sí un output desde el punto de vista de que no se producen en ciudadanos evidentemente pero es una especie de proxy del resto de servicios que no podemos incorporar con variables específicas bueno en cuanto a los inputs bueno pues lo que hemos hecho es el gasto en personal y los gastos de capital y corrientes juntos hemos probado o sea que decir que los resultados se han hecho también por separado incluso en vez de los gastos en personal el personal es decir los trabajadores y bueno los resultados en general son bastante similares entonces bueno ¿qué tenemos aquí? bueno pues lo que tenemos es bueno pues que observamos que los años posteriores a las elecciones es decir después del año 2009 y después del año 2013 cuando se producen unas mayores un mayor aumento en la productividad en estos años posteriores bueno pues se ha mantenido estable incluso en el año 2013 ha habido una caída importante de la productividad entonces bueno pues vemos que la mejora notable que se produce de 2013 a 2014 que es bueno que podemos teniendo en cuenta que en 2013 es cuando se produce la mayoría de las reformas esa reducción que he comentado del número de freguesías la reducción de los trabajadores también se produce a comienzos del año 2013 bueno pues se empiezan a ver los resultados quizá aquí si analizamos los diferentes componentes bueno pues vemos que bueno pues en el caso de la última del último periodo pues vemos que hay una un cambio tecnológico es decir hay una intuición de que realmente las reformas han generado mejoras en la productividad de los municipios ¿vale? también vemos mejoras aquí el año 2000 de 2011 al 2012 pero que no se reflejan tanto en el término global porque se producen bueno pues un descenso del efecto catching up y de la eficiencia de escala bueno pues básicamente este gráfico nos viene a dar la misma información pues bueno pues el gran la gran mejora que se produce en el último año como digo después de las reformas fundamentalmente impulsado por ese cambio tecnológico esto nos parece relevante es decir bueno todos los municipios no son iguales o sea ha pasado lo mismo en todos los municipios lo que hemos hecho ha sido distinguir dentro de los municipios entre municipios como vemos aquí de más de 100.000 habitantes entre 20 y 100.000 y menos de 20.000 para ver un poco qué ha ocurrido con los diferentes tamaños municipales bueno lo que podemos ver es que los municipios pequeños y medianos son los que han experimentado un mayor crecimiento en ese último año 2013 a 2014 y como vemos los grandes en ese último año a partir de las reformas han tenido una pérdida importante de la eficiencia perdón de sí en términos de eficiencia de alejamiento de la frontera entonces a pesar de que crecen en términos de avance tecnológico y que son los que tienen una mayor eficiencia de escala algo que es lógico porque son los que tienen más tamaño pues no son los que tienen una mayor productividad precisamente porque les lastra esa pérdida en términos de de eficiencia bueno por tanto la conclusión por así decirlo una conclusión inicial que sacamos a partir de aquí bueno es que en principio podemos pensar que las reformas que se han introducido lógicamente con todas las cautelas posibles en el sentido de que solo estamos analizando un año posterior o un año y medio posterior a que se introdujeran esas reformas pero parece que sí que han tenido un efecto positivo y que ese efecto positivo ha sido mayor en los municipios pequeños y medianos más que los grandes que como he visto pues han tenido un emperamiento de su eficiencia técnica ¿cuál es la limitación de este análisis? pues que en este análisis no estamos teniendo en cuenta el contexto económico socioeconómico en el que están operando esos municipios y eso precisamente es lo que vamos a intentar hacer en este segundo análisis empírico bueno en el que ya el enfoque pues se basa en incorporar esa información de contexto económico bueno ¿qué es lo que se ha hecho en la medida de estudios previos? bueno pues como decía antes bueno pues tratar de explicar a posteriori hacer un análisis sin tenerlo en cuenta y a posteriori decir qué variables contextuales socioeconómicas están afectando al resultado o a la eficiencia de los municipios normalmente esa regresión bueno pues suele hacerse con un TOBIT o con mínimos codos ordinarios y el problema bueno ya métodos más sofisticados pues utilizan regresiones truncadas aplicando los algoritmos desarrollados por Leopold Seymar y Paul Wilson en el año 2007 y bueno pues en cualquier caso como se ha comentado antes el problema es que calculamos unos índices de eficiencia iniciales sin tener en cuenta esa influencia de las variables exógenas con lo cual estamos asumiendo implícitamente que las variables exógenas no afectan a la forma de la frontera el problema de la separabilidad que antes se ha comentado y que tampoco quiero insistir más en él y bueno lo que vamos a intentar nosotros es intentar evitar ese problema utilizando un modelo condicional no paramétrico e incorporar esas variables exógenas a la construcción de los propios índices de eficiencia bueno la formulación ya se ha presentado en el trabajo anterior básicamente pues una bueno pues tratar de representar el proceso productivo a través de una función probabilística en el que bueno pues puedes pasar a una estimación empírica utilizando pues diferentes estimadores en este trabajo hemos optado por el DEA pero podríamos haber utilizado por FDH o por fronteras parciales o incluso funciones direccionales pero bueno en este caso hemos utilizado el DEA y lo que hemos hecho la aportación respecto a lo que se ha presentado antes que antes no se ha dicho porque bueno lógicamente antes teníamos solo datos de un periodo en este caso como tenemos un panel lo que hacemos es condicionar el análisis a que hay diferentes periodos y entonces lo que hacemos es bueno pues comparar con unidades que estén en el mismo periodo de tal manera que condicionamos esa función de supervivencia o esa función de probabilidad conjunta perdón al término del tiempo de tal manera que condicionamos ese resultado y también metemos las variables exógenas de tal manera que al final lo que tratamos de estimar es esta función en el que hay dos condicionantes que son el tiempo y las variables exógenas que vamos a incorporar esas variables de contexto económico con lo cual cambia la función a estimar y bueno pues como se ha dicho aquí lo que tiene más dificultad es la estimación de esa función de supervivencia tenemos que estimar a través de funciones que reen no paramétricas esos parámetros esas bandwidth o anchos de banda para saber con qué con qué ancho de banda o con qué características de esas variables exógenas o temporales nos vamos a comparar y bueno para eso aunque hay diferentes métodos siguiendo el mismo criterio que se ha seguido en el trabajo anterior utilizamos el criterio o el método propuesto por Badin y otros en el año 2010 de un proceso de validación cruzada a través de mínimos cuadrados ordinarios que además nos permite esta técnica nos permite asignar parámetros muy elevados a variables que no tienen influencia de tal manera que las variables que no tienen influencia sobre el resultado o sobre la eficiencia van a quedar fuera es decir nos vamos a comparar con todas las unidades porque esa variable no consideramos que tiene un efecto significativo sobre la eficiencia en este caso de los municipios ¿qué nos permite además esta técnica? bueno pues a posteriori también nos permite evaluar el efecto que tienen esas variables condicionales sobre primero sobre posibles saltos en la frontera es decir que nos permite tener en cuenta ese posible cambio tecnológico que se puede producir a lo largo de los años simplemente lo que hacemos es un ratio entre la medida condicional y la no condicional y bueno pues a través de una regresión no paramétrica vemos si el efecto es positivo o negativo simplemente representándolo bueno pues en una representándonos en un boxplot y ya está simplemente vemos un poco la evolución positiva o negativa como nosotros en nuestro análisis utilizamos un enfoque de minimización de input pues una tendencia hacia arriba significa un efecto negativo y una tendencia hacia abajo un efecto positivo también podemos calcular el efecto sobre la propia distribución de las ineficiencias eso lo que nos obliga es a calcular una medida bueno pues parcial una frontera parcial de orden alfa nosotros utilizamos la mediana el valor de alfa igual a 0,5 y de esa manera calculando también el ratio podemos ver el efecto de esas variables exógenas y del tiempo sobre las ineficiencias y por último también la técnica nos permite ver si el efecto de esas variables exógenas es significativo o no pues utilizando bueno pues el test propuesto por Racing en el año 97 bueno pues ¿qué es lo que hemos hecho? la aplicación presenta los resultados bueno pues los datos son prácticamente los mismos no los voy a repetir los años son los mismos y lo único que incorporamos aquí pues son esas variables exógenas que antes no teníamos variables de todo tipo es decir de tipo demográfico la densidad de población o que esté en una en una el municipio esté en la costa entonces una variable no solo demográfica sino también económica porque los municipios de la costa bueno pues generan más recursos con el tema de turismo y demás tienen una serie de impuestos específicos asociados al turismo que le permiten generar más recursos tributarios variables económicas bueno pues tratar de aproximar no tenemos el dato de PIB municipal entonces o de renta municipal y lo intentamos aproximar a través del salario medio de los ciudadanos aproximar esa renta relativa la tasa de desempleo y luego variables que consideramos relevantes porque han formado parte de esas reformas es decir el número de las freguesías que como digo hubo un cambio importante en el año 2003 se redujeron notablemente los niveles de deuda donde se establecieron unos límites mucho más restrictivos a partir del año 2012 para ver si eso ha afectado y vemos esas variables de AMI de si gobierna un partido de izquierda o un partido de derecha si eso puede tener influencia sobre los resultados bueno presento dos modelos en realidad nos interesa el modelo condicional pero como tenemos que calcular el incondicional para luego hacer los ratios bueno pues presentamos aquí los dos los resultados lo que nos dicen primero es que la eficiencia o las unidades eficientes con uno y con otro modelo son muy similares incluso la correlación es alta con lo cual una intuición es que las variables contextuales en principio no parecen tener una influencia muy relevante en el sentido que tampoco cambian mucho la distribución de hecho si vemos aquí si tenemos en cuenta variables exógenas o no pues tampoco cambia demasiado si es verdad que cuando las tenemos en cuenta se ve bueno cuando no las tenemos en cuenta la evolución es mucho más estable cuando las tenemos en cuenta vemos esta mejora evidente del año 2013 2014 que ya veíamos en el caso anterior cuando utilizamos medidas de productividad esto también el tema de diferenciar los municipios según tamaño bueno pues aquí también encontramos una diferencia importante y es que si nos fijamos si no tenemos en cuenta las variables exógenas vemos bueno en cualquier caso los municipios más grandes son los más eficientes pero las diferencias son muy pequeñas con los medianos y con los pequeños en un modelo que no tiene en cuenta las exógenas mientras que si tenemos en cuenta las exógenas las diferencias son mucho más relevantes con lo cual un poco la intuición que tenemos es que cuando nosotros estamos haciendo un análisis no tenemos en cuenta el contexto socioeconómico estamos por así decirlo perjudicando a aquellos municipios que están en un contexto peor que tienen menos posibilidades de generar recursos tributarios que dependen mucho más de las transferencias del estado central bueno pues esto metiendo en el análisis las variables contextuales bueno pues ya lo podemos tener en cuenta esto sería bueno pues la evolución de los municipios de mayor tamaño bueno y de mediano y pequeño vemos que eso ya lo apreciamos antes pues que los municipios grandes bueno pues en los últimos tienen una tendencia hacia abajo y aquí lo vemos todavía más que los niveles de eficiencia de los municipios de mayor tamaño tienden hacia abajo mientras que los municipios más pequeños en el último año 2013-2014 pues convergen mucho más o sea que también la intuición aquí aunque aquí no estamos hablando de productividad es decir estamos hablando solamente de medir eficiencia la intuición es que hay un azorcamiento de los pequeños a los grandes con lo cual la intuición es que esas medidas de reforma que se han introducido han beneficiado más o han tenido un efecto más relevante sobre los municipios de menor tamaño y por último ver qué variables exógenas influyen bueno pues las variables sociodemográficas y económicas no parecen tener influencia pero si estas dos que es lo que esperábamos que son las que se han producido cambios en los niveles de deuda ha habido cambios importantes con la restricción de la normativa y en la reducción del número de freguesías también el tema o el hecho de que esté el municipio situado en la costa en cuestiones relacionadas fundamentalmente con el turismo y por último bueno pues hemos preparado estas gráficas que es un poco la representación de ese análisis de ver cómo afectan las variables que nos salen significativas lógicamente la de la costa no la hemos metido porque es una variable dummy y no tenía sentido representarla porque todos los años bueno la de la costa no que sea una variable dummy sino que todos los años el municipio que está en la costa pues está en la costa no va a cambiar evidentemente entonces eso no lo hemos representado en este caso sí y vemos bueno pues el efecto en forma de U de las freguesías tiene el efecto es positivo hasta un valor aproximadamente de 30 con lo cual los municipios que ya tienen un número de freguesías muy altas bueno pues en términos de eficiencia pues están en una peor situación o han tenido una evolución peor aquí se aprecia si vemos del año 2013 a 2014 vemos una caída de la distribución de las ineficiencias una caída significa un efecto positivo recuerdo que al estar en minimización de input una influencia hacia abajo significa mejoras en términos de eficiencia y bueno pues en el caso de la deuda el efecto es el contrario bueno perdón aquí el efecto es negativo y sobre la distribución de eficiencia sería positivo bueno pues las conclusiones con una técnica distinta entrarían irían en la misma línea es decir que parece que las reformas han afectado esas últimas reformas en el último periodo más a los municipios pequeños y a los medianos que a los grandes ¿vale? lógicamente una y esto vale para todo bueno pues cuidado y cierta cautela a la hora de interpretar los análisis pues por eso porque ha pasado muy poco tiempo yo creo que esto lo que tendríamos cuando nos hagamos de datos repetir análisis pueden copiar hasta 2016 2017 porque claro las reformas lógicamente no se ver en un solo año las reformas se supone que se podrán ver pero si es verdad que el hecho de que haya un año electoral 2013 siempre suele ocurrir que después de año electoral es cuando se toman más decisiones normalmente toda la teoría económica que hay al respecto las decisiones se toman justo cuando el partido entra en el gobierno entonces parece que sí se ha conseguido una mejora en términos de eficiencia y productividad sobre todo repito en los municipios de menor tamaño en Portugal bueno pues nada gracias por su atención y espero que le ha resultado interesante dudas cuestiones pues no ¿ahora una pregunta? yo te quería hacer dos preguntas una es terminológica el término ser freguesía en castellano sería pedanía a ver yo lo traduciría como pedanía pero no es exactamente lo mismo porque una pedanía aquí bueno es verdad que la pedanía pero la pedanía no tiene concejales no tiene cargos electos en España pero no tiene cargos electos ¿no? electos no electos no pero son nombrados a dedo pero son nombrados a dedo y son administrativos sí pero pero que se les paga se les paga o sea que si quitarse las pedanías ahorrarías sí 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 pero yo creo que las pedanías la importancia que tienen las pedanías en España normalmente las pedanías hay sobre todo en municipios grandes las cercanías de los municipios grandes en Portugal hay freguesías prácticamente en todos los municipios incluso un municipio que a pesar no hay municipios de 100 habitantes o de 200 habitantes como hay aquí el más pequeño me parece que tiene 2000 2000 y pico y la mayoría son superiores a 5000 un municipio de 4 o 5000 habitantes a lo mejor tiene 30 o 40 freguesías o sea que es algo que yo no lo traduciría como las pedanías de aquí porque exactamente no es lo mismo yo aquí veo la pedanía pues alrededor de una ciudad grande sí que hay esas pedanías municipios pequeños que por su propio tamaño aprovechamiento de economías de escala y demás no les merece la pena esa independencia pero que básicamente forman parte de hecho forman parte de cuando uno contabiliza a la población pues las incluye yo no creo que sea exactamente lo mismo es similar pero no traduciría sobre todo una freguesía podría estar dentro del propio municipio claro no 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 es que está dentro del propio municipio es que es como una distribución dentro así como aquí geográficamente cuando uno habla de pedanía está pensando siempre un núcleo está alejado del centro sí no no aquí puede estar dentro del propio dentro del mismo municipio determinados barrios pueden considerarse freguesías son barrios de los alrededores de los suburbios o pueden ser también del centro yo creo ya me pilla el hecho pero normalmente creo que son no son del centro creo que son también más alejados sí sí creo que sí pero es la idea yo esto lo comenté con esta estudiante de doctorado que es portuguesa que es a la que le llevo la tesis también este concepto y tal ella me dice que es que es esa idea de cuestiones tradicionales de lo que está alrededor de la parroquia como en los barrios alrededor de posibles iglesias que hay en los barrios pues ahí se asocia aunque no sea algo puramente religioso porque es administrativo pero esa es la idea tradicional que había y que ha permanecido después de las múltiples reformas que ha habido en años siguientes y realmente claro cuando se habla de reducir el número en Portugal no tiene mucho sentido reducir el número de municipios el número de municipios de Portugal está en la línea de los que hay en los países nórdicos un tamaño razonable aquí en España bueno ya sabemos en España cuando se habla de reducir tamaño de municipios nadie quiere renunciar a esa identidad local de los municipios en España y juntarse con el de al lado a pesar de que puedan conseguir mejoras en términos de economías de escala y demás y nadie quiere reducir y tenemos municipios que hay cosas que no tienen mucho sentido municipios de 15-20 habitantes que en Castilla y León haya 2.500 municipios y que el 90% no lleguen a 1.000 habitantes pues ese tipo de cosas en Portugal no existe entonces el número de municipios no tenía sentido reducirlo pero si se ha reducido lo de las freguesías y bueno pues en principio parece que sí que se ha conseguido algo también se ha hecho en Grecia en todos los países donde ha habido rescate financiero en Grecia también se ha reducido mucho el número de municipios creo que en Italia también sin rescate pero también en Italia ha habido las medidas también de reducir términos municipales y la segunda la segunda pregunta ya acabó respecto al modelo este que habéis utilizado para incorporar exógenas los variados exógenas yo no conozco ese modelo pero lo que me ha chocado son los resultados porque van en dirección contraria a lo que pasa con el andaloría sí y te aseguro que le hemos dado todas las lo hemos comentado muchas veces y el artículo lo tenemos o sea tengo casi todo lo que nos han preguntado la evaluación que tenemos del artículo lo tenemos medio resuelto pero eso realmente de mi punto de vista claro y yo los cálculos los ha hecho Cristina y se lo he dicho muchas veces hay que repasarlo porque la intuición es que si te estás condicionando el modelo y estás reduciendo el número de unidades con las que te comparas debería salir un valor superior del índice condicional y es algo que no sé si hay algo que se nos está escapando a la hora de minimizar maximizar o que no lo estamos no sé no sé cuál es el problema pero también la intuición yo tengo también la misma exactamente que debería salir un valor superior y no te sé contestar porque y te aseguro que llevo dándole muchas vueltas pero no sé el porqué porque en todos los análisis que hemos hecho en los que ha presentado antes con datos generados y en todas las aplicaciones empíricas que hemos realizado como me ha dicho Juan ya van unas cuantas en el ámbito sanitario municipal educativo y demás siempre el modelo condicional sale índices superiores que el modelo condicional yo he mirado y si es verdad que he encontrado un trabajo en el que utilizan esta metodología adaptada al tiempo en el que sale eso un valor más bajo pero desde el punto de vista lo del tiempo no debería afectar porque también está condicionando entonces sigo dándole vueltas a por qué porque eso porque la intuición también me dice lo mismo muy bien gracias una pregunta que ha comentado esta parte metodológica del segundo trabajo la incorporación del tiempo eso entonces no es vuestro o si es vuestro es decir incorporar el tiempo además a toda la metodología aportación no es una aportación el trabajo original es un trabajo de Mastromarco y Simar de 2015 para universidades italianas que lo desarrollan ellos lo que pasa es que es verdad seguramente porque es muy reciente que hay muy pocas aplicaciones que incorporen el tiempo de desenfoque pero he visto algunas publicadas pero muy pocas pero no lo hemos desarrollado nosotros ¿Habéis medido solo eficiencia? Sí, claro ¿Pero no estáis cerca de medir productividad? ¿Vas a cambiar el T al condicionarlo a si tú quieres medir una unidad que está en T1 con respecto a la tecnología en T2 ¿No basta cambiar el tiempo a T2 o algo así? Sí, claro la idea la idea realmente si estamos metiendo T sí que estamos de alguna manera claro si comparamos una con otra de hecho aquí lo que estoy diciendo es que el efecto del condicional respecto al no condicional sí que estamos viendo la posibilidad de que haya cambios en la frontera de producción con lo cual implícitamente estamos teniendo en cuenta cuestiones de productividad al variar uno con respecto a otro porque realmente en el momento en que esa variable aparece como condicional y calculamos en esas fórmulas no aparecen dos tiempos una base de T1 T2 Sí, sí, sí pero aquí hacer el ratio vale hacer el ratio como lo tenemos sí, sí, sí sí, sí lo podemos lo que estoy diciendo es que cojamos el de 2010 con 2009 hagamos la diferencia y sí, claro sí, claro porque base sería claro pero tienes una unidad observada en T1 y en T2 tú puedes hacer estos cálculos para esa unidad observada en T1 y en T2 donde fijas T a T1 a T1 y por comparación sí, sí, sí claro sí, sí sí, sí sí, sí exactamente o sea, parece que sí, sí por extensión no lo hemos hecho sí, sí pero lo podría lo podría lo podría ver o sea, simplemente serían los índices que tenemos por ir calculando sí, sí 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 lo miraremos para ver si realmente estamos estaríamos haciendo eso yo creo que sí creo que sí que tomando un año como referencia podríamos hacer pero sí 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 la diapositiva donde has sacado los cuatro gráficos donde hablábamos todos los cuatro gráficos los cuatro gráficos en el primero o el segundo al final ha hecho una aclaración aquí no, un poquito más nada ahí ah, sí has hecho una aclaración y has dicho que no has introducido o no has tenido en cuenta los municipios de la costa no, que no sí para el tipo de análisis no, no, no exactamente eso no que no hemos hecho un análisis específico porque aquí lo que estamos viendo es el efecto de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo una variable entonces hacer un análisis por lo menos en tres dimensiones con una variable que no cambia en los seis años digo que no hemos hecho un gráfico para presentar el efecto temporal de la evolución de esos municipios no que esos municipios los hayamos dejado fuera de análisis aquí están todos los municipios pero que de las variables que no salen significativas que son tres no tenía sentido ver un análisis temporal de una variable que lógicamente no cambia con el tiempo el municipio que está en la costa no va a variar por eso esos gráficos no los hemos hecho simplemente eso pero están todos los municipios incluidos en el análisis y luego otra cosa no sé si me lo he perdido o no estaba comentando de que los municipios más pequeñitos habían experimentado un mayor progreso mayor optimización con las medidas que habían aportado más que lo grande las medidas ¿qué tipo de medidas? sobre todo inyección económica supongo no inyección económica el tema de que seguramente las medidas que básicamente ha sido reducir trabajadores reducir niveles de deuda y reducir número de freguesías han sido fundamentalmente las medidas el efecto a lo mejor en un municipio de mayor tamaño en su presupuesto aunque le haya seguramente aunque le haya reducido el presupuesto porque tiene menores costes también ha reducido su output y por tanto no ha mejorado en términos de eficiencia mientras que los municipios pequeños también o ha sido la reducción mayor y por tanto en términos relativos ha mejorado más o ha conseguido mantener los niveles de output a pesar de esa reducción en la explicación exactamente no tendría que ver las ponderaciones de cada unidad pero la idea es que esa reducción que se ha producido en principio en todos los municipios el efecto sobre la eficiencia ha sido mayor sobre unos que sobre otros gracias a ti por la pregunta interesante ¿una pregunta más? muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros